Hola Aries, vamos a ver qué mensaje hay que darte en el día de hoy. Mira nada más, Aries, no te rindas. Aries, avanza. Aries, sigue adelante. Aries, no permitas que energías negativas, ni tu propia energía de nostalgia, de enojo, de energías temperamentales, que no seas tú esa energía que en estos siguientes siete días esté tormentando ni tu propia vida, ni la vida de los demás. Aquí veo un Aries que se estará cuidando, ¿vale?, de una situación muy bruta, pero también un Aries que tiene que vivir un desapego, una traición, una infidelidad, un Aries que requiere y necesita toparse con un mundo oscuro, con un dolor para entender que ese camino que estás viviendo, que esa ilusión que estás manteniendo, que esas ganas, ¿vale?, se están convirtiendo en una ilusión farsa. Aries, te ofrece el tarot, la oportunidad de en los siguientes siete días tomar la rienda de tu vida, hacerte conscientemente consciente que ese viaje, que esa mudanza, que esa terapia, que eso es lo que quieras o necesitas vivir, es un aprendizaje más donde requiere valor, libertad, disposición y plenamente confianza en ti y en lo que se presente en el día de mañana. Aries, te deseo lo mejor, déjame tu comentario, tienes una pregunta, pregúntame, ¿vale? Lo más importante es acepta que la verdad a veces puede doler, pero es importante saberla, Aries. Un beso. Bye.